Consignas que el día de hoy han tenido estos abuelos y abuelas, recordemos que desde temprano, aproximadamente desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ellos estaban concentrados en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, en el centro de la ciudad de Caracas, a pocos minutos de acá del Palacio de Miraflores y decidieron venir entonces hasta acá para acompañar al Presidente de la República, Nicolás Maduro, como ya les decíamos y les comentábamos, en esta agenda de paz que se ha impulsado desde hace pocos días, en una agenda de paz que se ha impulsado en todos los sectores del país. Nosotros vamos a despedir este contacto informativo para entrar en una cadena nacional de radio y televisión.